Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Grandes empresarios y régimen de Ortega mantienen canales de comunicación, reveló César Zamora. Pessin demanda la libertad de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora a un año de su encarcelamiento. Diputados de Honduras señalan que Nicaragua se ha convertido en paraíso de narcotraficantes. En El Pulso aportamos el cierre del consulado de Costa Rica en Chinandega. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 21 de junio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El empresario del sector energético, César Zamora, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, reveló que las cámaras de la gremial tienen un diálogo con las autoridades del país, aunque aseguró que la asociación aún no se ha sentado con el régimen de Daniel Ortega. El empresario que tomó las riendas del COSEP tras el encarcelamiento de los principales directivos, dijo a Noticias 12 que el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, funge como facilitador en la comunicación, la cual busca ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de cada una de las empresas de las cámaras. Escuchemos a César Zamora. Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades y está en su agenda ir resolviendo esos temas y parte de la discusión con el Bessie es ver esos temas de manera corporativa. Hoy todavía el COSEP no nos hemos sentado, pero vamos a ver qué decide el Consejo de COSEP sobre ese tema. Pero ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de las empresas de cada una de las cámaras del COSEP. Para comprender un poco, entonces el Bessie está intermediando en este diálogo. No, 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 no es intermediando, es un facilitador, lo han hecho de una manera transparente y propositiva. Zamora también se refirió a los empresarios presos políticos, Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri. Nos duelen, pero estamos apoyando a sus familias y de eso se trata, de ser solidarios en estos momentos difíciles. Y realmente quiero agradecer el apoyo de cada una de las cámaras del COSEP, que es lo que han sacado adelante el COSEP en una situación sumamente complicada financieramente y políticamente. La exdiputada liberal María Fernanda Flores lleva un año bajo arresto domiciliario. La esposa del exmandatario Arnoldo Alemán se mantiene incomunicada, sin derecho al servicio de televisión por cable ni atención médica privada y es vigilada hasta para ir al baño. A su vez, el cronista deportivo Miguel Mendoza y el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, cumplieron un año de estar en la cárcel, conocida como el Nuevo Chipote. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua demandó la libertad de sus colegas, señalando que la difusión del pensamiento es un derecho constitucional y jamás debe ser objeto de criminalización. Añadió que en la última década más de 30 medios de comunicación y espacios informativos han sido forzados al cierre por razones políticas. Escuchemos a Martín Pozo, esposa del periodista Miguel Mendoza. Un año donde ha causado mucho dolor a nuestra hija de 8 años, un año donde ella no ha podido abrazarlo, ni besarlo, ni poder expresarle un te amo papá, ni siquiera una llamada telefónica, aunque ella lo ha pedido de diferentes maneras. Poder verlo y compartir con él, le han negado este derecho. Un año en el que hemos tenido pocas visitas, solamente 8 veces hemos podido ver a Miguel en 12 meses, imagínense lo duro que es pasar días incomunicados, sin poder conocer su estado de salud, saber cómo está. Para nosotros ha sido angustiante todo este proceso tan doloroso e injusto y sin causa alguna. La libertad de expresión es un derecho. El opositor Marvin Allan Arguello Mena, originario de Ginotepe Carazo, murió en el exilio. El reciente fin de semana y sus familiares y amigos solicitan ayuda para la repatriación del cuerpo. El hombre salió del país en el 2018 rumbo a Costa Rica debido a la represión gubernamental. En el país vecino intentó sobrevivir trabajando en construcción hasta su deceso, a causa de un evento cerebrovascular hemorrágico, hipertensión endrocaraniana e hipertensión arterial. Por otro lado, este día la Asociación Madres de Abril AMA demandó justicia por los asesinatos del estudiante Yaro Daniel Ramírez Cerda, de 18 años, y del joven Manuel Salvador López, de 31, víctimas de la represión en 2018. La asociación señaló que paramilitares del régimen dispararon a quemarropa al estudiante cuando se encontraba dentro de su casa y un francotirador le quitó la vida a López. A la fecha los casos continúan impunes. Diputados de diversos partidos políticos de Honduras criticaron la decisión de la dictadura de Nicaragua de otorgarle la nacionalidad nicaragüense a dos prófugos de la justicia de ese país. Según medios hondureños, la legisladora Maribel Espinosa lamentó que los exfuncionarios Eval Díaz y Ricardo Cardona ahora gocen de impunidad. En la misma línea, la diputada Suyapa Figueroa manifestó que Nicaragua queda muy mal al recibir a todos los delincuentes. Por su parte, el diputado Samuel Madrid indicó que Nicaragua en este momento se convierte en un paraíso de narcotraficantes. Por otro lado, el ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, dijo que Nicaragua vive una degradación innegable. En declaraciones a un medio uruguayo, el fundador del partido izquierdista Podemos señaló que no le gusta lo que ve en este país y tampoco la asemeja con la situación en Venezuela. Nicaragua recibió 200.000 dosis de vacunas COVID-19 procedentes de Irán. La vocera del régimen Rosario Murillo informó que las dosis contra el COVID-19 estarían arribando al país la tarde de este martes 21 de junio. También aseguró que el 93% de la población se encuentra inmunizada con al menos una dosis y más del 28% han recibido las dosis adicionales. Según datos oficiales, Nicaragua acumula 242 fallecidos por el virus y más de 19.000 contagiados. El reciente informe del Ministerio de Salud indica que en la última semana se registró 52 nuevos casos y un deceso. Médicos independientes señalan que más de 5.000 personas han fallecido con síntomas asociados al virus y los casos sospechosos confirmados superan en casi el doble a los reportados por la institución. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. A partir del 1 de agosto, Costa Rica cerrará de forma indefinida su consulado en Chinandega. Así lo informó la embajada de ese país a través de un comunicado en su página oficial de Facebook. El comunicado detalla que a partir de la misma fecha, todos los trámites consulares se realizarán en el Consulado General de Costa Rica, ubicado en Managua. Conversamos con el director de una organización que atiende a nicaragüenses refugiados en Costa Rica bajo condición de anonimato. Más o menos me informan de que ese consulado atendía cerca de 150 y 200 visas proporcionales digamos, diarias, ¿verdad? Y a Managua cerca de 1.100, 1.200 visas diarias. Entonces, dicen de que, dicen que muchas, digamos, visas se otorgaban también a transportistas de la que entraban. Entonces, no solamente es a nicaragüenses que, digamos, seguían o viajaban de diferentes departamentos hacia Chinandega para no ser la gran destina o esperar, digamos, citas para ser atendidos. O sea, bueno, porque estás ahí, ¿verdad? Las citas son mejor. Sí. Y tener que mañanear. Así es que se usaba mucho, digamos, para evitar esa larga fila. Y por el otro lado también, digamos, iría como consulado, pues, para dar visa a, digamos, personas que venían del resto de Centroamérica. Así es que, pues, ¿cómo va a impactar? Pues, definitivamente, claro, que eso es que impacta. ¿Verdad? Y, tal vez, lo que es la realización del tránsito. Si me preguntamos, digamos, sobre el tema del punto ciego, pues, el punto ciego es la vía de mayor acceso que hay, ¿verdad? Que es Costa Rica y Nicaragua. O sea, la gente está usando el punto ciego para, ya sabes, que es el territorio pico. El punto ciego es, pues, los que pasan por ahí es que le dicen, mira, no tengo la plata para pagar. O sea, ahora, ¿cuánto hace? ¿Cuánto tiene un aviso de ahorita? ¿Cuál gente? Tienen 40 dólares. Por ahí, 45 dólares. Creo que estaba. Entonces, imagínate, hay gente que no tiene los 45 dólares. Y si se viene en un grupo, se viene de familia, entonces, es cierto todavía. Unos datos bastante preocupantes, que es el repunte de nicaragüenses que han llegado a Costa Rica. Y paralelo a eso, es llamado también para hacer la cooperación internacional para que entonces ellos ayuden a poder, digamos, a las instituciones de la zona unida, específicamente de la NUR, pues, mira, al cierre del mes pasado, del 31 de mayo, a que había engrasado cerca de 150 nicaragüenses, porque las cifras que hay ahorita acumuladas de enero del 2022 a mayo son de 31.000, a ver, 32.580, 33.590 nicaragüenses. O sea, es un promedio de cerca de 6.400 nicaragüenses mensuales, lo que se le está otorgando el carnet de solicitante de refugio, pero acordate que estas son, digamos, entregas de carnet de solicitante, de personas que hicieron su cita cuatro meses, digamos, atrás. O sea, el que le entregaron su carnet en enero fue una persona que entregó, que hizo su gestión en agosto, el año pasado, con su cita. Con el sector de su cita. El que le entregaron en febrero, porque más o menos los plazos andaban en cuatro meses, ahora se ampliaron a nueve meses. Ese es un problema cerícito. Yo creo que más de un 85 o 90% de la población que entra de transporte ciego, principalmente la de anterior, porque estábamos bajo la aplicación de los protocolos sanitarios. O sea, prácticamente la postura estaba cerrada. Todo el trabajo está en la que es por punto ciego, la mayoría que entraron en 2021 y en 2022 la mayoría por punto ciego. Esto debido, sin duda, a la crisis económica y sociopolítica del país. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que lo que nos estamos tirando ahorita a las ciudades hacia el norte o hacia el sur es la situación económica, es la desactuidumbre. Ahora, regresando nuevamente al tema del consulado que cerraron, lo cerraron más que todo por una situación que posiblemente no le funcionaba a Costa Rica o creen que podría ser también por razones políticas, porque embajador no van a mandar aquí en Nicaragua. Sí, claro. No creo que el gobierno vaya, pero yo creo que podría contestar esa pregunta. Realmente no tengo el alcance de saber que el consulado se lo tendrá a alguien porque este debe estar relacionado a la dirección general de inmigración o con la cancillería. Ok, usted que maneja muy bien el tema de los migrantes allá en Costa Rica, ¿cómo se han desarrollado hasta el momento los nicaragüenses que se han ido en cantidades hacia el país vecino? Ok, para darte una idea, la cifra de la aspiración que avance ha estado subido para superar, de hecho, lo superó casi el 70% a los que decidieron venirse hacia Costa Rica, pues, y definitivamente la oportunidad que tiene un migrante, digamos, que puede superar económicamente, ¿verdad? Y puede sustentar con su trabajo a la paz a sus familiares. En Nicaragua no la ofrece Costa Rica, en Chile, en comparación a Estados Unidos. O sea, los riegos, sí, en el sistema, entonces, en cuanto a la trayectoria, ¿verdad? Pero la situación aquí está apenas, digamos, como arrancando económicamente, se está reactivando el país. Así es que, Costa Rica no es un país como un destino, digamos, el destino ideal. Lo que pasa es que no todos pueden tener, digamos, los recursos para poder emprender, digamos, esa larga ruta por allá en Estados Unidos. Entonces, buscan cómo viajar hacia Costa Rica. La situación aquí es de crisis. O sea, la situación es muy difícil, el gobierno no tiene los medios para hacer la frente a una migración, pero como pedidos, estamos en 250.000, apenas cuatro años, no no existen, no están los recursos suficientes como para poder, así como lo decía el comunicado, digamos, darle un mayor fortalecer a las instituciones del Estado, como por ejemplo la caja. O sea, aquí solamente se han otorgado 6.000, o sea, se han otorgado 16.000 segundos. Pero este año, el convenio de la CNUR con la caja cotaricense, este año únicamente hay 6.000 nicaragüenses y de otra nacionalidad asegurados. O sea, ni siquiera el 4% del total de la población de Caragüenza. Y eso es una enorme, digamos, desprotección a la institución del Estado, porque si hubo paz al tener una emergencia, los hospitales aquí no te cierran las puertas, porque tienen que extender la encarga y el tener economía financieramente a la institución. Y igual pasa y sucede con las escuelas, los convenios y las escuelas. O sea, ahí no les cierran las puertas aquí en Costa Rica, la educación es obligatoria, entonces no te pueden cerrar a la hora que un refugiado lleva a matricular a sus hijos, pues prácticamente tienen que matricularlo, ¿verdad? Y eso poco a poco también, ¿verdad? Tiene una afectación. Esa es la parte laboral. La problemática que más enfrenta ahorita la persona que ingresa al país es la cita. Ustedes, porque vos venías, estoy llamada al 13-12 a solicitar tu refugio y te la están dando hasta nueve meses después. O sea, hasta nueve meses después. Y nosotros te estamos hablando que en caso vas a tener por tu cita. Y cuando te entregan en el carnet, porque siempre te lo entregan, o sea, bajo la protección ya de Naciones Unidas o la protección internacional, desde el momento que aún hace la llamada. O sea, un solicitante de refugio tiene prácticamente los mismos derechos que un refugiado y aquí tiene su resolución firme. O sea, estamos nueve meses y después te toma tres meses para ya poder laborar, digamos, legalmente. Ahora los carnetes nos están entregando con los servicios laborales juntos, ¿verdad? Pero entran en vigencia los permisos laborales que hay de ser después. O sea, hay que autoridad en el carnet en marzo, en ese modo, para poder laborar el curvo de ese mismo año legalmente. Tiene que caer en la formalidad. Por parecer, pues, toda la situación, porque es difícil, ¿no? Costa Rica se ha convertido como la base de las migraciones extraconstitucionales. Entonces, por ejemplo, vienen las personas de África o los haitianos, las personas que entran, ingresan y ya saben que si no entran y solicitan refugio, puedes accesar algunos servicios que son, digamos, productos de los convenios que tiene el ANUD con el Estado o el gobierno, el Estado de la Comparesencia. Entonces, vienen, solicitan el refugio y solicitan ayuda en lo que le llaman el CBI o el cash transfer o la plata, pues, que le ayudan, porque, digamos, que hay entre comidas, ¿verdad? Hay fondos para eso. Entonces, pueden estar aquí dos o tres meses, no sé, con 300 dólares, con 300 dólares por mes, pero en algunos casos hasta 500 dólares. Y después retomar su trayectoria. La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora, no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. La tarde del lunes 20 de junio, una joven identificada como Estefany Maciel Colomer Férez fue sorprendida cargando a su bebé fallecido en una bolsa de plástico negra. La mujer fue vista en las inmediaciones del Hospital Manolo Morales y ante la extraña situación, fue detenida por la policía. El cuerpo del bebé de un año fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se confirmó que la muerte fue a causa de broncoaspiración alimentaria. Según informaciones, la madre se encontraba amamantando a su niño cuando el menor falleció. Los doctores confirmaron que el bebé tenía cantidad abundante de leche en las pies respiratorias y realizarán un estudio psicológico a la mujer. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.